¡Suscríbete al canal! Yo soy su diputada local y en mi grupo parlamentario entendemos que necesitamos ayudar a la comunidad. Hoy nosotros tenemos un salario que se paga gracias a lo que ustedes pagan de impuestos. Entonces, nosotros tenemos que retribuir en algo, aunque sea muy poquito, pero creemos que sí es necesario poder ayudar a la comunidad que está en situación vulnerable. Entonces, pues ustedes, al ser parte de este gremio que se les han cerrado plazas, fiestas y demás, pues no hay cómo trabajar. Entonces, en lo que nosotros podamos ayudar, pues aquí estamos. Con nosotros siempre pueden contar, no solo con Anaís Burgos, sino con todo mi equipo de trabajo. Y también decirles que parte de esto es parte del equipo de diputados en Morena. Tanto mi compañera Graciela Sánchez como una servidora nos estamos coordinando para poderles ayudar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.